Hola, buenos días. Bienvenidos al curso Fisioterapia Vestibular dentro de la plataforma de FisioCampus. Soy Rodrigo Castillejos y soy especialista en reeducación vestibular. Vamos a comenzar el curso con una conceptualización y una introducción a conceptos que nos van a llevar a poder entender el sistema vestibular y la participación del mismo en el sistema del equilibrio. Lo primero que debemos de hablar y entender, cara a comprender las quejas de nuestros pacientes, es qué es el vértigo, qué es la inestabilidad o el mareo y qué es el desequilibrio. Bien, el vértigo es una ilusión rotatoria de movimiento que puede ser de uno mismo con respecto al entorno o del entorno con respecto a uno mismo. Los pacientes con vértigo tienen diferente etiología. No todo el vértigo viene del oído interno. Puede tener un origen central con diferentes estructuras centrales capaces de generar sensaciones vertiginosas. Segunda entidad que suelen describir los pacientes, si bien es cierto que la mayoría de los pacientes hablan de mareo, incluyendo dentro del mareo el vértigo, es la inestabilidad. En inglés es ditziness y este concepto evoca una sensación de alteración de la orientación espacial. Sin embargo, no hay ilusión de movimiento. Los pacientes lo describen de diferentes maneras, como por ejemplo, andar sobre suelo inestable, algodonoso, una sensación de pseudoebriedad, como si la vista estuviese nublada, como si fuese el entorno inestable, como si estuviesen flotando, como si estuviesen de alguna manera en un barco. Es esa sensación de movimiento en las cuales el paciente no consigue estabilizar el entorno que le rodea. Evidentemente, las causas de la inestabilidad, si bien pueden ser generadas por el oído interno, es frecuente que puedan ser también de diferente etiología y particularmente puedan ser, por ejemplo, causas centrales o alteraciones vinculadas a la ingesta de fármacos, algún tóxico, como por ejemplo, la inestabilidad que genera el alcohol. Diferentes tóxicos son capaces de generar sensación de inestabilidad. Y, por supuesto, trastornos del sistema periférico vestibular, que describiremos en los próximos capítulos y aprenderemos a valorar de manera detallada. El tercer concepto que debemos de fijar es desequilibrio. El desequilibrio expresa de manera clara la incapacidad de un sujeto para mantener dentro de la base de sustentación su centro de gravedad. Es decir, el sujeto cae. Nosotros objetivamos que el sujeto cae al suelo en diferentes posiciones. Evidentemente, un sujeto que cae al suelo, que presenta desequilibrio, no nos indica una etiología específica. Puede ser, efectivamente, trastornos vestibulares. Pueden ser trastornos en la integración de esas informaciones vestibulares. Pueden ser patología central, evidentemente, síndromes extrapiramidales. Pueden ser fármacos, pueden ser tóxicos. Es decir, las tres entidades que acabamos de describir, donde tenemos un sujeto que padece vértigo, otro sujeto que padece inestabilidad, mareo, como definen los pacientes cualquier situación que les acaezca en función de la equilibración con respecto al entorno, o desequilibrio, es decir, el sujeto cae al suelo, cualquiera de estas tres entidades no nos indica un elemento etiológico. Y es la dificultad que vamos a encontrar en la valoración del sistema vestibular y la integración de la información vestibular a nivel del sistema nervioso central.